Pues estamos en Albox, concretamente con la Asociación Cultural Somos Alboxenses y tenemos a su presidente Diego Carrillo que nos va a contar qué es lo que tenemos hoy aquí expuesto en Albox. Hola, buenas tardes. Pues sí, hoy hemos apelturado una exposición de Flor del Almendro de los últimos 10 años, un proyecto que es un book insignia de la asociación. Entonces, para conmemorar estos 10 años, pues hemos montado esta pequeña exposición que podemos estar viendo aquí, que consta aproximadamente de 15 paneles fotográficos, donde contamos la trayectoria de los 10 últimos años, la gente que ha participado en el concurso y mostramos, pues, de una cierta forma, una parte muy bonita de la comarca de Almanzola, que es la floración del almendro. Igual que el Valle del Gelte se conoce como la floración del cerezo, pues yo creo que el Valle del Almanzola y la parte también de la comarca de los Vélez, pues tiene con centro la mayor producción de almendras de toda España y qué menos, pues que se conozca como la floración del almendro. En eso estamos y llevamos ya 10 años. Diego, perfecto. Eso para entrar así un poquito en calor, pero ¿qué es Somos Albogenses? ¿Quiénes son? ¿De qué consta? ¿A qué se dedican? Bueno, Somos Albogenses, somos una asociación cultural, que nacimos aproximadamente hace ya 11 años. Prácticamente tenemos tres buques insignias, que es el tema de la San Silvestre, que es una carrera deportiva que hay en Navidad. Tenemos también el tema del libro este que publicamos, ya vamos a hacer ya la tercera edición, que es el arriero. Y, por supuesto, también el buque insignia, que es lo que estamos hablando hoy en día, ahora mismo, que es el tema de la flor de almendro. Cuéntanos un poco en qué consiste esa San Silvestre. Bueno, San Silvestre es una carrera popular que hacemos en diciembre, como su nombre indica, pues la carrera final de año. Llevamos ya haciéndola 10 años conjuntamente con el Ayuntamiento. Y la verdad, pues que estamos muy contentos, muy orgullosos, porque, por ejemplo, tenemos pasado más rebasado la cifra de 300 participantes, que para nosotros es un orgullo. Bueno, estamos hablando, asociación cultural, deportiva, turísticamente hablando, queremos llevar a todos los puntos cómo esa floración tan bonita, no solamente por esa materia prima que es almendra, tan rica para nuestros turrones, pero, bueno, ¿cuánta gente hay en Somos Albogenses? ¿Cómo contactan con vosotros? Bueno, lo que son los miembros de Somos Albogenses, aproximadamente, somos unos 12. Bueno, la verdad que son toda gente muy maja, estamos ahí, nos llevamos muy bien, y, bueno, de cierta forma, nos curramos un poquito y aportamos un poco de grano de arena a lo que es la asociación. Y luego, pues hay gente afín, gente que, bueno, simpática o gente adicta o gente que, bueno... Los amigos, no, los fans. Simpatizan con nosotros los fans y entonces, pues bueno, nos aportan siempre cosicas y, bueno, sobre todo para el tema del arriero, pues nos aportan fotografías, nos pueden aportar artículos y luego, pues bueno, participan en las distintas actividades que, de una forma o de otra, pues hacemos a lo largo de todo el año. Bueno, y lo que me habéis dicho cuando he llegado, lo de la fanpage. ¿Qué es lo de la fanpage, la página en Facebook? Bueno, ahora mismo Somos Albogenses atacamos por varios frentes, porque no podía ser de otra forma. Atacamos por el tema del Facebook, atacamos también por el foro, que es lo primero que queremos, que es albogforos.com. También estamos en Twitter y, por supuesto, tenemos nuestra propia página de la asociación cultural, que es somalobogenses.com. Y, por último, Diego, tenemos esta exposición tan bonita. ¿Dónde la podemos encontrar? ¿Qué día está abierta? Cuéntanos. Sí, bueno, estará abierta este sábado y el siguiente sábado. A continuación nos la vamos a hacer con Mercantil, pero también me gustaría hacer un inciso antes de que eso no olvidase, que es que tenemos la ruta de la flor de la almendra en Albog, el próximo día 25 de febrero, domingo. La información la vamos a colgar toda en Somalobogenses. Y, como todos los años, nuestros amigos, porque tenemos una serie de colectivos que nos llevan muy bien con ellos, entre ellos Locos por Andar, que es un club senderista que hay en Urca, en Huércola Veras, va a flotar, como todo el año, un autobús. Entonces, aprovecho a los televidentes para que estén al loro, que estén en contacto con nosotros y a que el televidente que nos tiene bien ahora mismo, que le guste mucho la idea de compartir la ruta de senderismo del día 25, pueda contactar con Somalobogenses. A través de Somalobogenses lo ponemos en contacto con el club senderista Locos por Andar y se pueden venir en el autobús y pasar un gratu día entre nosotros. Diego, respira. Sí. Respira. ¿Cómo se nota lo emocionado que está, lo que le gusta, lo que le gusta, lo que hace? Sí, es muy bonita. La verdad que, por lo menos, este proyecto yo creo que es un proyecto que es muy bonito. Y en ello estamos. Bueno, vamos a la exposición. ¿Qué horario tiene? ¿Dónde estamos? ¿Dónde nos encontramos? ¿Dónde pueden ver esta exposición? Esta exposición está en la calle Ramón y Cajá, que está situada, céntrica, en el pueblo, está situada al lado del Espacio Dulce, que es una confetita muy famosa que hay aquí en el municipio. Y vamos a estar este sábado, de hecho, bueno, este sábado y el que viene, de 12 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 6 de la tarde. Pues perfecto. Pues muchísimas gracias. Aquí, ya nos lo ha dicho Diego, invitamos a todos a que vengan a disfrutar de esta exposición y de ese décimo aniversario. Muchísimas gracias por invitarnos. Pues nada, muchas gracias a vosotros y también, pues, que menos que invitaros con vuestras cámaras poder recoger las bellas imágenes que vamos a tener en 15 días en la ruta del senderismo. Muchas gracias. Gracias a vosotros.